Música Hola, soy Naruto y estamos aquí en un nuevo episodio de Minecraft Bajo Tierra ¿De dónde coño salen las semillas? Bueno, aquí tenemos estos logros ¿Este logro de qué era? ¿De qué era? No sé, lo veremos al final del episodio Tengo un poco de todo Ahora me da miedo salir Porque no tengo comida Y puedo perder cosas Así que Primero voy a dejar el cubo Y esto Y vamos pues a aventura Porque soy así de valiente Y como me sale un esqueleto Me voy a poner hasta arriba Pero Ay, qué miedito Tengo un mega miedo, eh Porque Me va a aparecer lo que sea Espero que sea un zombie, ¿vale? Si me aparece algo Que sea un zombie Lo oigo ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás? Joder Ahí está Moriti Zorra No me ha dado ni comida zombie, eh Es un mega cerdo Debería continuar cavando cosas Mientras eso Pues va a su bola y crece, ¿no? Estoy bastante asustado Porque Tengo que estar Con los 900 sentidos activados Ya que me puede aparecer Lo que sea O sea Puede ser Un perro Y ya está Puede ser lo que sea Y como sea un creeper Basta que me dé Con la puntita De la explosión La puntita, eh La explosión es circular Pues él me da con la punta Y me mata ¿Y por qué? Pues porque no tengo No tengo vida Ni comida Ni ¿Y por qué? Porque la comida no crece Cago en la leche Podría crecer O sea Bueno Aquí no hay nada Por lo tanto Confisco las antorchas Si salen monstruos Prefiero que salgan ¿No? Porque Bueno, ahora no Pero Nunca vienen mal ¡Ay! ¡Qué susto! Ese salto ¡Eh! Bambú ha crecido El bambú ha crecido El bambú ha Ha quedado claro, ¿no? Aunque con el bambú ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? El bambú solo era para el papel Es verdad ¡Ay! Anda, mira Un árbol Vamos a ver Huevo misterioso En parte 10.000.467 ¿Y dónde está el pollo? Vamos a ver Ya tengo que explicar algo otra vez Encima se pone ahí Como si fuera importante Eh No voy a comentar Nada Lo que está haciendo No, el pollo Con el palo ¿Vale? Y Nada de nada Voy a comentar Voy a acabar esto Que me hace sombra ¿Sabes? En el árbol Podría caer una manzana No sé Al igual Al igual, eh Si quiere Voy a guardar esto El bambú Un momento ¿Para qué lo guardo? Para el planto En principio el bambú es para El papel Aunque no me vaya a servir de media mierda El papel en esto Otro Otro Venga ya Te va a estar a tu padre No necesito madera Necesito comida Y eso no crece O sea Podría existir un objeto En el minecraft Que se llame Apono Y ahora Que hubiera un esqueleto No podría O sea No No podría matarlo Porque me caería una flecha en la boca Que no veas Ya tengo agua infinita Así que esto que queda De agua No me interesa No me interesa Repito Pero esta cuanta profundidad tiene Vale Vamos a ver Comencemos a limpiar esto Vale Por ahí Sale más agua Que pesados Por favor Toco mucho la moral El agua Ahí va Ya estamos Y tengo que tener cuidado Con que tampoco me caiga arena En la boca ¿Sabes? Porque basta que me caiga Uno de arena en la boca Y la palmo Se me está acabando Por cierto La pala De acabar esta mierda La arena Y encima me ha asustado Cuando se ha rotado Carbón 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 Y carbón Y carbón otra vez Y carbón Porque es que el carbón Seguro que está en uno de los logros Y me pedirá 10.000 millones de stacks Otra vez Para variar 10.000 millones Ya veréis Hablando de logros Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente logro? Que susto Coño Es que Un salto y me mata Me da presión Bueno las plantas Ahora si que están creciendo Con esta mega Antorcha milenaria El siguiente logro ¿Qué será? Vamos a verlo Pues mira Justamente El siguiente logro Os lo creéis O no os lo creáis Es De El carbón Así que Aquí va a ir el carbón Y va a ser Otra cosa Un poco difícil De conseguir Porque Si lo piensas El carbón Lo voy necesitando A medida que No No puede ser diferente No puede ser diferente Este cartel Así está bien Bueno ¿Ves? Está observando Es interesante ¿Verdad pollo? Pues ahora A otra cosa A otra cosa he dicho Y sigue mirando ¿Eh? ¿Qué te pasa? A ver ¿Tienes algo con ese cartel? Ah no Que está mirando Y ya está ¿No? Está incubando Las antorchas Le ponen ¿Eh? Las antorchas Le ponen Pero no sale ni uno Es que ya van Diez Diez huevos ¿Eh? Aquí ha salido Nuestra primera plantita Que me ha dado Un trigo Y una semilla Bueno Replantamos Ya estamos ¿Eh? Como sabe Que voy a hacer Lo del carbón Pues tiene que estar aquí De protagonista ¿No? Le gusta subirse A las cosas ¿Eh? Esto ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Me está poniendo nervioso El logro Del carbón Es Nada menos Bueno Es Nada más Y nada menos Que me ha salido A ver la frase Que 20 stacks De carbón ¿Vale? 20 stacks Y Este No tiene especial ¿Vale? No tiene un Logro especial Ni nada Por el estilo Pero bueno Ya tenemos Tenemos Un stack De carbón Ya Me guardo 12 Por si lo necesito Y este Este es el Tercer logro Si llegamos A este Ya estará Tenemos un stack Conseguido Ha salido Nuestro bambú Otra vez Ya tenemos Dos de bambú Y vamos a ver En principio Bueno Ahora tengo Muy pocas semillas Pero Si le doy semillas Al pollo Pues se vuelve Más amoroso Y pone más huevo Pero como no me sobran Todavía Pues no le voy a dar Que le fallan Eh Otro huevo En este episodio Van tres ¿Eh? ¿Dónde estás? Venga Es que no ponen Ni uno Eh Ni uno No ponen Ni uno Eh Ni un huevo útil Cero Menos tres Pones Coño ya Ya van Once huevos Eh Creo O algo así Un zombie En El pollo Va al ataque No Bueno El zombie Me lo ha cargado Pollo ¿Dónde va el pollo? ¿Dónde pu- ¿Dónde putas Va el pollo? ¿Dónde coño hay un zombie? El pollo se ha escondido aquí Mira ahí está Otro zombie más Para saca Uff Tengo unos nervios Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí El pollo No lo tengo muy claro Que está haciendo Estaba ahí escondido No sé si habrá vuelto a casa Antes estaba aquí No te me pierdas Que después No tengo más pollos Es el último pollo De la faz De la tierra ¿Vale? Vale El pollo ha vuelto a casa Se ve que está maestrado O algo Vamos a dejarlo aquí Ya que el pollo Ha vuelto a casa Este Ya le estoy empezando A coger un poco de Odio y cariño ¿No? O sea Es como lo típico Que tienes un perro Que cuando se pone a ladrar A cualquiera Que roza vuestra casa Ladra como un loco Y no te deja pues Tranquilidad y armonía Pues este es igual Te pone huevos Y te pone de los nervios Porque no te da Ningún amigo suyo Pero Habéis visto Ha vuelto a casa Solito Solito Ha vuelto Esta maestra Todo es lo que hay Bueno Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Pues dadle like Por este Precioso pollo Que ha vuelto a casa Me ha gustado mucho Ese detalle De que hayas vuelto a casa Así que Te has ganado Una semilla Un momento Hola Te has ganado una semilla Ese está Casi crecido Y me lo he cargado ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Ven aquí Ven, ven Ven Que vengas Coño Te haces retar Oh Mira Que corazoncitos Pues Ya le